hola amigos cómo están espero se encuentren muy bien sean bienvenidos todos ustedes aquí al canal y en esta ocasión pues les traigo el día uno de los abelines de pez escalar miren aquí ya se acercó reina como ya muchos de ustedes sabrán reina es mi escalada hembra este y pues ayer bueno jantier más bien puso una huevos tuvo su segunda apuesta y el día de hoy pues ya closionaron miren ahí se alcanzan a ver los pequeños alevines que nacieron de pez escalar todos esos que parecen como gusanos son pequeños peces escalares apenas tienen unas horas de nacidos reina no se separa mucho de lo que es el nido el macho tampoco el macho está por allá atrás este pero miren este vídeo pues más que nada es para darles la actualización de que pues ya nacieron y pues ya están aquí y como vemos son muchísimos en el vídeo anterior pues les había dicho que que reina ya había tenido su primer puesta pero miren ahí se ve uno chiquitito que va nadando ahí ahí va y va y va y va o no sé qué era creo que era una misma basura de de los huevos que eclosionaron este pero bueno les decía que reina es su segunda apuesta porque la primera apuesta que tenía pues ya este se la habían comido los caracoles no los caracoles estos manzana en esta ocasión pues es su segunda apuesta y miren aquí están los padres ahí está papá aquí está mamá y pues aquí están todos los hijos entonces este bueno esta es su segunda apuesta como les decía y en esta ocasión pues sí sí se lograron estos pequeños peces me siento muy contento porque es la primera vez que tengo alevines aquí en el acuario y más porque con ellos con los peces que tengo pues son primerizos son padres primerizos entonces pues vamos a ver qué tal les va como como padres no en esta en su primera vez bueno entonces este pues vamos a ver cómo evolucionan esos pequeños alevines igual poco a poco irán pues creciendo nadando y se irán pegando más a reina en esta ocasión pues como pueden ver apenas tienen unas horas de nacidos entonces vamos a dejarlos ya tranquilos para que reina porque ya nos está viendo muy feo para que ya la mamá puede enfocarse en ellos y pues nada solo les quería dar esta pequeña actualización de que ya tenemos una gran pues un gran nido no de alevines miren a esta reina y pues vamos a ver qué tal qué tal evolucionan estos pequeños esta reina parece que intenta mover a ese último que está hasta mero atrás y parece que ya lo tomó y ahora ya lo voy a poner esto no crean que ya se los está comiendo simplemente a los que se separan del grupo miren ahí ya los empieza a acomodar ahí miren los que se le fueron para allá pues se los trae de regreso y lo que hace es que los vuelve a poner miren ahí ya vieron ya los volvió a escupir ella lo que hace es de que miren ahí llegó el papá también ella lo que hace pues es de que los trata de mantener todos juntos y pues nada ya vamos a dejarlos tranquilos porque ya llegó papá y esta mamá aquí entonces ya vamos a dejarlos en paz para que ellos se encarguen pues a sus pequeños alevines y pues nada espero que les haya gustado este vídeo síganos para más actualizaciones y pues nos vemos en el siguiente vídeo síganos y Gracias por ver el video.